El subsidio de salud ha encarado una dura batalla contra aquellos profesionales que cobran el Plus Médico. Este es un sufrimiento de los beneficiarios de las obras sociales provinciales de todo el país. Pero más allá de eso, que no nos sirve de excusa el hecho que suceda en todo el país, lo que se ha trabajado con los nuevos convenios, hemos justamente, más que renovar valores de los convenios, que es lo que se venía haciendo años anteriores, hemos generado nuevos convenios. En los nuevos convenios hemos incorporado, además de mejorar los valores, se han incorporado, además, prácticas que ya la ciencia médica, el avance tecnológico, hace que deban de estar incluidas dentro del menú prestacional de la obra social. Esto es todo lo que implica ponerse al día con las ciencias que atienden a la salud de las personas. Y por el otro lado, indicadores de calidad de atención. Y a esto le estamos agregando dos cosas más que para nosotros son importantes. Una, respecto a la clarificación con respecto a las penalidades. En caso de que suceda el cobro indebido o el cobro de plus, como se le dice, que para nosotros es importante que esté especificado en los convenios. ¿En la actualidad se tiene que pagar plus médico? No, no se tiene que pagar bajo ningún concepto. Desgraciadamente lo que ha sufrido, sobre todo en los dos últimos meses, el beneficiario del instituto ha sido o la exigencia de dos órdenes, o la exigencia del abono de dinero, que además, cuando a la hora del reclamo, cuando nuestros beneficiarios quieren hacer la denuncia, como no tienen un comprobante, se hace una situación engoyosa.